Buenos días, pues vamos a presentar la primera jornada náuticas en beneficio de la asociación EMAC. Damos la bienvenida a María Ángeles, a su presidenta, y también al presidente del Club Náutico de los Nietos, Antonio Maestre. Gracias por esta gran iniciativa, por poner en valor el deporte y también por hacerlo en beneficio de una asociación que lucha día a día por la esclerosis, que María Ángeles es uno de sus grandes referentes, con su energía que tiene siempre, que la lleva por bandera. Y nada, tenemos este fin de semana, tres y cuatro, jornadas náuticas en el Club de los Nietos, tanto de vela para niños, con el tema de los Optimi, también vienen los Nike, recordad, Remo y también tenemos los cruceros. Va a ser dos jornadas muy intensas en el Club Náutico de los Nietos para disfrutar de nuestro mar menor y de la vela. Voy a dar la palabra a Antonio Maestre para que entre un poquito más en profundidad en relación al evento y con posterioridad que cierre, que clausure esta presentación a María Ángeles. Pues sobre todo manifestar la alegría que sentimos en el Club Náutico de los Nietos por poder desarrollar esta regata, con la intención de poder promover una asociación que desde luego está luchando lo indecible y con la intención de que sean unas jornadas interesantes, que sean divertidas. También tengo en la cabeza el poder promocionar que se puedan embarcar personas con algún problema del tipo que sea, o sea, que no van a ser solos con la intención de que miren, sino que embarquen, que vamos a intentar poner algún barco al servicio vuestro para que puedan estar en el agua y que puedan navegar. Y seguir con la intención de que además sea una participación, que tampoco esté en el agua simplemente mirando, pero que también hay posibilidad y lo tenemos que estudiar, de que puedan navegar y que puedan estar tomando contacto directo, porque se podría hacer. Yo tengo esa esperanza y esa ilusión de que se pueda participar al 100%. Los Nietos siempre está abierto a cualquier evento y desde luego esto era necesario y quiero desde aquí manifestar que estamos siempre con esa intención y hacer lo posible porque vaya bien. Hay una flota muy importante de NAI, hay una flota de cruceros que está deseando participar y que van a desarrollar un montón de cosas que va a ser bonito este fin de semana ahí en Los Nietos con todos vosotros. Bueno, yo por mi parte, bueno, agradecer al Club Náutico de los Nietos, al Ayuntamiento, a todos los participantes, los patrocinadores, bueno, para nosotros esto va a ser un antes y un después, por otros motivos que también nos favorecen. Es increíble encontrar un grupo de gente con tanta ilusión, con tantas ganas de ayudar y bueno, pues desde la asociación, tanto los socios que no pueden venir porque están enfermos, somos enfermos, hay mucha gente encamada y bueno, y la oportunidad que nos da el Club Náutico de los Nietos para tener esta experiencia es fantástica. La satisfacción que sentimos desde la asociación por este apoyo, por esta ayuda, pues es increíble, increíble. Le doy las gracias, pero de corazón, a todos los implicados en este evento, que va a ser fantástico. Tenemos esperanza de poder seguir dando nuestros tratamientos y sobre todo una cosa muy importante que es crecer. Crecer para ayudar a más gente y para hacer feliz a mucha más gente. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos estáis dando. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina